Lo que mandaban de Ecuador, güey. Ah, ¿sí? Sí, güey. ¿Se lo ponían en la tele ahí o no? Sí, en el auditorio nos ponían y vamos a hacer esto hoy. Ah, vale. Y entonces salíamos, lo hacíamos y pues ellos lo grababan todo y se lo mandaban para allá, güey. Entonces, estuvo chido, güey. Estuvo chido, salgo diferente, güey. Pero hacían unas putizas, güey. Ya llegaron, güey, y dos, tres semanas antes de empezar. Y fue, vamos, ponemos el chip. A ver, quiero esto, esto y esto. Y yo totalmente ya medio trabajado, pero ya con el profe en cancha es diferente, güey. Sí, muy diferente. Ya llegó, no se nos va a poner, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y nos va a ir bien, güey. O sea, hay que creer, hay que trabajar y nos va a ir bien. ¿Qué sientes que llegó a cambiar Anselmi? ¿O qué está haciendo que a Cruz Azul, en lo particular, va en, yo pienso que va en una línea de ascenso? Sí, los rivales, mucha gente dice, a modo, esto y lo otro. Lo que sea, pero llevan tres triunfos al lino. Sí, para mí, Igor, que es la mentalidad o la ambición que él tiene, primero. Porque es detallista, muy detallista en que pudiste estar un metro después o un metro antes y no te marcan. Eso, y yo creo que el grupo también está muy bien. Porque también uno, como mejor, se cansa de que está mal siempre. Tres torneos malos, yo ya no podía otro, güey. O sea, yo ya no podía otro, ¿sabes qué? También hablamos fuerte y dijimos, ¿sabes qué? Muchachos, ya, güey. Y hay que, lo que dice el profe, güey, hay que hacerlo y hay que creerlo, güey. Y lo peor es, ¿sabes qué va pasando? Que llega el juego y te dice, si te vas a saltar el lateral. Y llegas al partido y te salta el lateral. Entonces ya tienes, ¿sabes qué hacer, güey? Entonces esos son puntos positivos para él.